Principalmente, pues en este día me encuentro aquí para agradecer todos los grandes apoyos que me ha dado Educación Municipal, no nada más en esta escuela, siempre he sido afortunada de tener este gran apoyo de todas las personas que aquí colaboran, tanto de Presidencia como de esta institución de Educación Municipal. En esta ocasión, pues nos apoyaron con lo que son los instrumentos de la banda de guerra. Una necesidad que hemos sentido en los niños actualmente, pues es forjar en ellos la ilusión por utilizar la música como parte del arte y como parte del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Educación Municipal siempre ha estado apoyándonos en todas nuestras necesidades, específicamente en este momento me refiero al material didáctico, al material deportivo, en el cual recibimos escrable, juegos de ajedrez, regletas, balones, cuerdas, aros, etc. En estas instituciones tenemos en el turno matutino 420 alumnos y en el turno vespertino aproximadamente 385, los cuales son beneficiados. En estos momentos que tenemos tan difíciles de pandemia, no hemos dejado de contar con el apoyo de estas instituciones. Estamos muy agradecidos con la Dirección General de Educación Municipal, ya que recibimos el apoyo de Mobiliario Escolar. Sin duda este mobiliario escolar apoyará a nuestros estudiantes y a generar mejores ambientes de aprendizaje para nuestros alumnos. Tenemos una matrícula de 406 alumnos en el turno matutino y otros 400 alumnos en el turno vespertino, los cuales van a ser beneficiados. Educación Municipal ha estado muy al pendiente de nosotros como escuela, nos ha apoyado anteriormente en la rehabilitación de unos baños para el turno vespertino, los cuales ya tenían como unos 10 años que no se le había hecho nada. Y en esta ocasión nos está apoyando con material tecnológico, lo que son computadoras y multifuncionales. Con los materiales tecnológicos apoyamos al estudio de los niños. Aproximadamente tenemos una matrícula de 1.276 niños que van a salir beneficiados. Y una tía, como vio la situación por la que estaba pasando, me dijo que estaban ofreciendo unas becas. Así que yo acudí a la página de internet, tramité mi beca, ya me fueron llamando por teléfono, a mí, a mi mamá, nos llamaron. Gracias a eso ya recurrimos aquí al lugar, nos dijeron todo lo que teníamos que hacer y me dieron mi beca de 4.000 pesos. Gracias a eso pude continuar mis estudios. Sin embargo, gracias a ese dinero, mi cuatrimestre prácticamente ya está solventado. Ahora sí que es una carga emocional, psicológica menos. Y quiero agradecer al municipio porque está apoyando a todos los estudiantes, porque se preocupa por las nuevas generaciones y que está viendo por la situación por la que todos estamos pasando y nos está brindando esa ayuda. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.